Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu bárbula boca, que siendo tan niña me enseñó a besar. Piensa en mí cuántas veces. Cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando confeses. Cuando llores también piensa en mí. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.